Aquí, amigos de espectadores de hoy mismo AM, así es, consultados sobre este particular, el exalcalde capitalino y precandidato presidencial nacionalista, Nathri Asfura, ha enfatizado que el foro de alto nivel, como es la Asamblea de Naciones Unidas, es un espacio internacional que debe ser aprovechado para promover con una mejor imagen al país. Ha recalcado que Honduras es rica, que la pobreza está, ha dicho en la mente de los políticos, que no han sabido entender y actuar para responder a las necesidades de los hondureños. Lo escuchamos. Fortunadamente, yo hablaría de Honduras y ver cómo traemos inversión a Honduras y hablar de lo bello que es Honduras y lo bello que somos nosotros los hondureños. Por lo menos a mí no me interesa que le pase a otros países o que hagan otros países o defender otros países. A mí me interesa defender a Honduras, defender a cada uno de los hondureños, dándoles oportunidades de trabajo. Eso es lo que yo haría, luchar para darle oportunidades de trabajo, salud, educación. Hay tanto por invertir, la agroindustria, ganadería, la inversión que venga, hondureña, extranjera, problemas de salud, educación, la conectividad que debemos de tener nosotros en el país, el desarrollo, ¿qué me refiero con conectividad? Es el desarrollo de infraestructura, de carreteras, para poder ser atractivos para otros países que vengan a invertir aquí. Hablaría de Honduras, que es lo que nos interesa, Honduras, Honduras, Honduras. ¿Cree que se vende una mala imagen del país en el exterior? Bueno, de hecho nos miran mal, ¿verdad? Y no desde ahora, desde muchos años atrás, tenemos que cambiar nuestra actitud. Mire, Honduras es extremadamente, pero extremadamente rica. ¿Sabes dónde radica la pobreza? En la actitud de nosotros, los políticos, que no hemos entendido bien lo que debemos de hacer por Honduras y responderle a la gente. Entonces, somos nosotros que tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el país. Escuchamos a Nazri Juan Asfura Sabla, mejor conocido como Papi a la Orden, en este el exalcalde capitalino y precandidato presidencial nacionalista refiriéndose al discurso de la presidenta pronunciado el día de anteayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Regreso al estudio.